¡Vamos con Whatever Today! Ya de una vez con Iván LeMua. ¡Qué belleza! Chef, chef, rechef y chef. Se probó como chef en un reality show. Bueno, y escritor, pero básicamente escribió acerca de ese chef. No, estas son sus memorias. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias por tenerte. Nosotros felices de tenerte acá y más un día como hoy, que vamos a tener un debate de los presidenciales. El primer debate presidencial. Pero nosotros queremos que nos digan la verdad. Entonces no sabemos de otra forma que... No puedes con la verdad. Emborracharlos, emborracharlos. ¿Verdad? Eso. Iván ha sido invitados al programa, aparte de promocionar su libro y hablar sobre lo que escribió aquí y todo lo que hiciste en el reality show. Es para que nos enseñes a beber. ¿Seguro? A beber con clase. Porque uno bebe muy mal. Vamos a celebrar, porque el libro acaba de llegar, el número uno de libros de comida en Amazon.com. Así que a ver igual, estoy muy feliz, estoy emocionado. Un aplauso, por favor. Así que vamos a celebrar. Gustavo, un aplauso, por favor. Para que busquen ya el libro en Amazon, se llama Comidas USA por Yvain Lemoyne, que se deletrea Lemoyne. ¿Y por qué Comidas USA? ¿Por qué decidiste hacerlo de la comida de acá, típica de acá? Apenas yo llegué acá, me enamoré de la cultura americana. Me enamoré de la comida americana, me enamoré de las películas, de la música, de todo. ¿Cuánto tiempo llevas acá? Llegué a los 13 años. Así que ya tengo... De la hamburguesa. Tienes 62, ¿no? 62 años, es importante. Es la buena nutrición, es lo que preserva esto. Totalmente. Mira, tienes una cosa que tú tienes hasta una hamburguesa que se llama el Elvis. El Elvis, pero no es una hamburguesa, es un sándwich clásico que Elvis se comía, que es mantequilla de maní con miel, tocineta, a cambur o bananas. ¿Bananas? En sándwiches. Escúchame, pero tú pones ahí las calorías, porque eso me estás diciendo y yo llevo por tu química. Pero imagínate si estás bailando, cuando estás bailando, como Elvis, con la cintura así, ¿cuántas calorías ya no quemas? Ok, entonces tienen que cocinar bailando. Pero tienes ensaladas, tienes una parte de ensaladas, o sea, es que tiene todo, la hamburguesa tradicional de los Estados Unidos, la americana de toda la vida, tiene carnes y aves, tiene de todo. Tiene de todo. Pero eso es lo bueno del libro, es que es el primer libro de ese tipo de libro de comida. Normalmente la comida americana no es entendida. Piensas que es comida rápida, comida chatarra. No, pero la comida americana es fenomenal. Hay ensaladas deliciosas, de costa a costa hay diferentes platos. Como no somos nosotros de comida. Mira, yo te quería preguntar también un poquito acerca de tu experiencia dentro de este reality y qué puertas te abrió. Si a raíz de lo que viviste en ese reality decidiste escribir este libro. No, este libro lo escribí y lo terminé antes del show. El show fue una experiencia completamente diferente. Next Food Network Star fue fenomenal. Pero tú no saliste en Kardashian. A mí me dijeron que eran los Kardashian. A veces, él salía con Kim, lo que pasa es que no nos los quiere decir. ¿Tú sabes que estabas revolcándote con una de ellas? Yo no beso y digo. No beso y digo. ¿Y cómo? ¿Qué tal estuvo eso? Dijiste cuatro meses duros. Cuatro meses duros filmando. Pero ¿sabes qué? Nada bueno viene fácil. Fue una tremenda experiencia. Así me decía esta noche. Y por eso está el alcohol. Por eso. Entonces, hoy nos va a llevar Iván porque la vida no es fácil. A sobrellevar. Yo voy a buscar. No, yo voy a buscar. Pero Daniela, por favor, quédate con el limitado. ¿Qué nos vas a preparar? ¿Qué nos vas a preparar aquí para relajarnos? Aquí tengo Sprite. Dos tragos fáciles. El primero, las dos recetas están en el libro Comida USA. El primero es en la mañana. ¿Sabes qué? Vamos a empezarlo al revés. Vamos a hacer una... Así me decía anoche. Vamos a darle con ropa. Ay, George. Vamos a hacer el amor con ropa. Uno. Hacemos. Uy, explote. Uy. Ay, no, no, no. No importa, no importa. Dale, dale. Dale. Eso es bueno. Eso es como champaña. Eso es como champaña. Ahora mete el grato. ¿Qué vamos a hacer acá? El tinto de verano es muy, muy simple. Es simplemente vino rojo, pero ¿sabes qué? Lo vamos a poner... Vamos a enfriar el vino un poco. Vamos a enfriar un golpe de frío. ¿Y esta música? Ta, ta, ta. Deberían estar bailando mientras hacen eso. Claro, claro, para que no engorden. Y ahora con las maracas. Ajá. Juan a la cubana. Juan a la cubana. Ajá. Y ahora... Esto tiene su hielito y todo, ¿no? El hielito para enfriarlo y además le va a hacer las burbujitas, que hace que se levante el sabor. Claro. Que se despierte el vino, que se despierte ese vino de esa riviera española. Verano, este tinto de verano. Simplemente vino rojo y un poquito... ¿De qué? De chinoto, de Sprite, de ginger ale, lo que deseen. Ajá. Hay una receta también en el libro que se llama un shandy, que lo hacen en vez de con vino, lo pueden hacer con cerveza. Si quieren tomar mucho tiempo y quieren no tomar tanto alcohol, se toman algo así, súper sabrosísimo. Y ahora, después de las elecciones, después que se tomen unos cuantos de eso, probablemente algo bueno va a pasar. O sea, el siguiente día, en la mañana, te duele la cabeza un poquito. Claro. Que es mejor que una bebida en la cama, introducen la mimosa. Oh. Y sobre todo, en la cama, introducen. Introducen. En la cama, introducen. Ya cuando, si es algo bueno, si te levantas al lado de quién sabe, y no quieres aceptar la verdad, un traguito más. Mira, para conocernos mejor, vamos a tomarnos algo. Mimosa con chinoto, jugo de naranja. No, esto es Sprite. Es igual. Lo puedes combinar, lo puedes hacer de cualquier, lo puedes hacer con Sprite, o lo puedes hacer con, con champaña. Con champaña, ok. De cualquier forma, mira. Mantenlo, un poquito de champaña. El alcohol. Mete el alcohol, que se vuelva loca. Iba, muchísimas gracias por alegrar con el día. De verdad. Whatever, es tu casa. Hay un camino. Por favor, beso a tu salud. Sí. Gracias. Gracias. Espero que disfruten. ¿Quién pudiste a proveer invitados? ¿Va a abrir un rato de año buscando un billete?